Yo les bendiga. Bienvenidos a la clase de Química. Bien, muchachos, vamos a ver sobre la configuración electrónica y números cuánticos. En esta temática nosotros ya hemos visto diferentes conceptos. Hemos visto en sí los dos temas, pero en sí los temas no están, como quien dice, desligados. En sí es un solo concepto, de acuerdo a lo que es la ecuación de Erwin S. Rödinger, que le da el inicio a lo que es la mecánica cuántica. Vamos a ver cuáles son estos números cuánticos. El modelo atómico de Niels Bohr introdujo un solo número cuántico, que es el número cuántico N, para describir una órbita. Sin embargo, la mecánica cuántica requiere de tres números cuánticos para describir al orbital N, L, M, L, L, lo que nosotros conocemos. Que N es el número principal, L, el número secundario, también llamado número asimutal. ML, el número terciario, llamado número magnético. Entonces, ¿qué es el número cuántico N? El número cuántico principal representa al nivel de energía y su valor. Es un número entero positivo. Que van los números desde 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso llegamos hasta 7, pero puede existir más números. Actualmente, la configuración está hasta 7. O sea, le asocia la idea física del volumen del orbital, o sea, además que todo el tamaño, que tan grande sea el orbital. Entonces, acá usted puede observar que puede ser que en este caso el tamaño en el orbital S puede ser pequeño si es un nivel 1. Si es nivel 2 sería mucho más grande. Si fue nivel 3 es mucho, mucho más grande. Estos son en forma de esfera. Mientras que estos son algo extraños, como los llamadores de las puertas del dormitorio. Si se ha fijado. Si este está en nivel 2 es algo grande. Nivel 3 sería mucho, mucho más grande. Sería una estructura parecida, pero mucho más grande. O sea, que al nivel que crece el nivel, crece el volumen o el tamaño de, en este caso, del orbital. Ahora tenemos el segundo número cuántico, que es el número cuántico secundario o asinatal, representado por L. Identifica su nivel de energía del electrón y se le asocia a la forma del orbital. Sus valores dependen del número cuántico N, es decir, sus valores que son todos los enteros entre 0 y N-1, incluyendo el 0. Acá tenemos en este caso este cuadro, donde representa, por ejemplo, los tipos de orbitales, que serían los resultados que nos den después de sacar N-1. Entonces, puede ser, digamos, S, P, D, F. En el caso de S, pues el número asociado va a ser 0. El número, el tipo orbital P, su número asociado sería 1. Para el D sería 2 y para el F sería 3. Si hay más letras, si es por G, sería 4. En el caso del número de orbitales sería, para S, un cuadrito. Para P haríamos 3 cuadritos. Para D haríamos 5 cuadritos. Para F haríamos 7 cuadritos. Recuerden que en cada cuadrito, que es un orbital, van a estar un máximo de 2 electrones. Entonces, en este caso, en el orbitales habría, en un cuadrito habría un máximo de 2, en 3 sería un máximo de 6, en 5 un máximo de 10 y en 7 un máximo de 14. Entonces, podemos ver que los números cuánticos magnéticos, en este caso, describen la orientación espacial de los orbitales. Sus valores son todos los enteros entre negativo L y positivo L, incluyendo al 0. Entonces, miren acá. Tenemos en este caso los orbitales P, que tienen unas configuraciones bien extrañas. Sí, sería más que todo la región donde podemos encontrar los electrones. Ahora, el valor de m según el ingreso del número de electrones al orbital. Aquí tenemos, en este caso, las cantidades que salen en ml. Decíamos que si no sale, en este caso, un resultado, por ejemplo, de 1, sabemos en este caso, un cuadrito. Si nos da, en este caso, 3, pues serían 3 cuadritos, sería orbital P. Si nos dan 5, harían 3 cuadritos, sería orbital D. Y esos valores serían estos resultados de acá. Serían negativo 2, negativo 1, 0, positivo 1 y positivo 2. Orbital F serían 7 cuadritos. Entonces, los resultados serían negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0, positivo 1, positivo 2. Y aquí sería positivo 3. Serían más que todo los valores. Tenemos un cuarto número cuántico llamado número cuántico spin, que más que todo es una cosa extraña. No se puede definir muy bien, pero más que todo podemos llegar a concluir de que es, más que todo, el giro del electrón. Informa el sentido del giro del electrón orbital, para hablarlo de manera sencilla y química, ya que en física el concepto es un objeto más complejo. Indica si el orbital donde ingresó el último electrón está completo o incompleto. Su valor puede ser positivo 1 medio si va hacia arriba y negativo 1 medio si va hacia abajo. Tenemos ahora lo que es una configuración notónica de un electrón. Puede ser representado simbólicamente por... Aquí tenemos lo que llamamos dos expresiones. 3 sería el nivel de energía. P sería, en este caso, el orbital. Y puede ser, en este caso, el número asimutal L. Y 1 sería, en este caso, la cantidad de electrones. Aquí pueden haber, en este caso de P, hay un máximo, en este caso, de 6 electrones. Aquí pueden haber de 1 hasta 6 si fuese P. Si fuese S, habría un máximo de 2 electrones. Si fuese D, un máximo de 10 electrones. Y ese ha sido F, un máximo de 14 electrones. Los números cuánticos para el último electrón en este ejemplo serían... Sería N igual a 3, lógicamente. Aquí te lo estás diciendo. P sería, en este caso, 1. Y M sería, en este caso, pues, negativo 1. S sería positivo 1 medio. Esto sería para arriba. En este caso, es el número spin. Hablamos ahora de lo que es configuración electrónica. La configuración electrónica corresponde a la ubicación de los electrones en orbitales de los diferentes niveles de energía. Acá lo que es un diagrama de Müller, o esquema de llenado de orbitales. Y la forma como vengan los orbitales sería de la siguiente manera. Seguimos las flechas. Venimos hacia abajo, subimos, pero no contamos. Vamos hacia abajo, contamos. Va arriba, no contamos, pero para abajo contamos, y así sucesivamente. Muy bien, continuemos. La configuración electrónica y principios que la regulan. Tenemos el principio de construcción de Afulbao. El principio que establece que los electrones irán ocupando los niveles de más energía. O sea, vamos de niveles de menos energía a mayor energía. Después venimos con el principio de exclusión de Pauling, que establece que no pueden haber dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales. Entonces, por ejemplo, siempre en un átomo habrán, todos los electrones tendrán, al menos, por lo menos, un número cuántico que sea diferente. Pero nunca, jamás, los cuatro números cuánticos serán iguales. Después venimos con el principio de máxima multiplicidad. La regla de Hohm establece que para orbitales de igual energía, la distribución más estable de los electrones es aquella que tenga mayor número de espines paralelos. Es decir, los electrones desapareados. Esto significa que los electrones se ubican uno en uno con el mismo espín en cada orbital. Y luego se completan con el segundo electrón con espín opuesto, lo que nosotros explicábamos cuando hacíamos el llenado, en este caso, el orbital P. Contamos primero para arriba los electrones. O sea, hacemos un electrón en el primer casilla, después en la segunda casilla, después en la tercera casilla. Si hubiesen más de tres electrones, haríamos la siguiente hacia abajo, pero contaríamos a partir del primer casilla, después el quinto acá y el sexto en la siguiente casilla. Escribiendo las configuraciones electrónicas, conociendo el número de electrones, el número de átomos que sería la cantidad de electrones que habría, sería el número atómico igual al número de electrones. Ubicar los electrones en cada uno de los niveles de energía, comenzando desde el nivel más cercano al núcleo, justamente. Respetar la capacidad máxima de cada subnivel, puede ser ese dos electrones P. Volvamos a repetir, respetar la capacidad máxima de cada subnivel, o sea, por ejemplo, el orbital S solo puede alojar un máximo de dos electrones, como mencionábamos. P es un máximo de seis electrones, D es un máximo de diez electrones, F es un máximo de catorce electrones. Verificar que la suma de los superíndices sea igual al número de electrones del átomo. Después, notación global. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a hacer la configuración del sodio, que es NA, símbolo del sodio, 11, es un número atómico, o sea, me está indicando también que hay 11 electrones. La configuración electrónica para 11 electrones, en este caso del sodio, comenzamos a contar, miren, venimos aquí, contamos 1, S, 2. Sabemos que S tiene un máximo, tiene 2 de electrones, serían 2 electrones, contamos 2, serían 4, P es un 6, serían 4 más 6, serían 10, y en 3 colocamos 3S, pero solo llegamos hasta S1. Entonces la configuración sería 1S2 de este, 2S2 del siguiente, 2P6 de este que está acá, y después 3S1, porque solo faltaba un electrón. Los números cuánticos serían, como en este caso, serían N, N igual a 3, es decir, la cantidad máxima del nivel de energía, sería 3L, como en este caso, sería 0, y M sería 0, sería esquema llenado de orbitales. La notación global o externa, llamada también configuración del gas noble, que es la que vamos a ver hoy en la clase en vivo, es la más compacta, que la anterior se reempa esa parte de configuración electrónica, por el símbolo del gas noble, Z, inmediatamente anterior al número de elementos. Aquí tenemos en este caso, una configuración que vamos a explicar a más detalle. Y las confesiones del hoyo, que les bendiga.